Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiende? Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida, ¿verdad? Gracias por ver el video.